En el marco de la campaña electoral a la presidencia de Venezuela, el exgobernador Henry Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci y el presidente Nicolás Maduro, aspirantes a la cabeza del Ejecutivo, suscribieron un acuerdo sobre transparencia y garantías electorales. Que venga la Unión Europea, todos los embajadores europeos y vean, aquí tenemos 10 veces más garantías electorales antes, durante y después de los actos electorales que en cualquier país de Europa. El presidente Maduro afirmó que en Venezuela las elecciones son transparentes y que se darán estas garantías necesarias. Asimismo, el opositor Henry Falcón pidió a los candidatos un juego limpio con el fin de hacer una campaña basada en las propuestas. Estamos acá para exigir el cumplimiento de esos acuerdos. Estamos acá porque queremos y deseamos que se juegue limpio y que podamos de verdad respetar la voluntad de la mayoría de los venezolanos que reclaman un cambio pacífico en Venezuela. Los candidatos acordaron, entre otras cosas, la equidad en el acceso a los medios públicos y privados, la reapertura del registro de votantes en el exterior, alejar la difusión de propaganda de los centros electorales el día de los comicios, así como asegurar la vigilancia militar de los candidatos y de los comicios en general.